Y hoy estás tan lejos, tan lejos, tan lejos Como remembranza de un mundo que fue Como una leyenda que nadie recuerda Como una quimera que es mejor olvidar Como una leyenda que nadie recuerda Los siglos que un día leí Se esfuman en la niebla gris Que recubrió todo en la ciudad Y un espejo me dice de frente Siempre hay un final Si pasan los años como arena el viento Si pasan los años que nunca serán Y si estás tan lejos, realmente tan lejos Yo solo pregunto Si debo esperar Si pasan los años como arena el viento Y si pasan los años como arena el viento Si pasan los años como arena el viento Y si pasan los años como arena el viento Y si pasan los años como arena el viento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video